Y ahora, este momento no va a dar Y en el truco de una cantina, no mamá y tequila, no es nada más por eso Y me dijo que me llame, otra vez sobre ellas, olvidar aquel amor Y entre más y más bebida, más y más crecía, de ver con aquel dolor Si no te hubieras conocido, no hubiera ido en las carras del ángel Pero te voy a olvidar, este momento no es seguro Por favor, si siento por favor, al sentirme en la vera si no hayas Y entre más y más bebidas de dolor Pero te voy a olvidar, este momento no es seguro Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Quiero que lo voy a olvidar, este momento no es seguro Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Quiero que lo voy a olvidar, este momento no es seguro Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Y cuando tu vida caiga la presión, te acordarás sintiendo Gracias.